Hoy lunes se iniciaron los trabajos de la avenida Circunvalación en esta ciudad de San Francisco de Macorís, tal como lo habían anunciado las autoridades locales, en el marco del plan estratégico para la provincia de Duarte. Hoy consultamos a ciudadanos sobre la obra y manifestaron lo siguiente. Muy importante, porque hace tiempo que se ha prometido, eso corta un trayecto muy bueno, muy efectivo, ahorra combustible y es una gran obra. Se descongestiona el tránsito vehicular y sobre todo hay un mayor flujo de vehículos para las personas que propiamente transitan por esta ciudad, de ingresar y de salir, por ejemplo, de las urbanizaciones que hay fuera, la Caperuza, la Nectalí, pues la persona tiene más facilidades para moverse de esa manera. Lo más positivo para lo que vivimos para allá es la plusvalía que van a tener los terrenos adyacentes a donde va a pasar la circunvalación. Tú te imaginas que San Francisco de Macorís ya prácticamente constituye una metrópoli. Todos esos vehículos que vienen de Pimentel, Castillo, Arenoso, Osto, Villarriba, Nagua, ya van automáticamente a pasar por esa circunvalación y van a descongestionar a San Francisco de Macorís y viceversa, los que vienen del Cibao, que tienen que ir para esos pueblos, no tendrán la necesidad, siempre y cuando no tengan que venir de manera directa a hacer cualquier tipo de negociación en lo que es el casco urbano de San Francisco de Macorís. En Uten, Joanny Pauli.